Alfonso Quintero Cuando vas por algún paso No te quejes de la vida Y apártalas del camino Que si acaso algún viajero Anda siguiendo tus pasos Se puya y sigue el camino El camino de tu casa Soy yo, linda Que vengo a verte a ti Vengo herido La sangre brota en mi Soy yo, linda Que vengo a verte a ti Vengo herido La sangre brota en mi Yo de ti Yo de ti me dejo curar Para que te ocupes de mi Quisiera volver a sangrar Yo de ti Yo de ti me dejo curar Para que te ocupes de mi Quisiera volver a sangrar Para el estandarte de nuestra música William Manjarréz La sangre brota en mi ¿Tarquí más de las piernas? La sangre brota en mi Quisiera volver a sangrar Para que te ocupes de mi Oh, qué noche tan hermosa para cantarte, mujer Aquí al pie de tu ventana dejaré yo mi querer Como yo soy vallenato, con mi acordeón te lo digo Asómate a la ventana, por Dios que yo te lo pido Qué bonito es mirarme otra vez en tus ojos y sentirme feliz Qué bonito es mirarme otra vez en tus ojos y sentirme feliz Y un cantar, un cantar a la noche doy Por dejarme aquí suspirar, porque bajo tu manto estoy Y un cantar, un cantar a la noche doy Por dejarme aquí suspirar, porque bajo tu manto estoy Música 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 Música